Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 Horas. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, anunció mediante un comunicado que aceptó la renuncia a varios funcionarios del municipio como consecuencia de la denuncia que hiciera Teleamazonas sobre irregularidades en la compra de pruebas COVID. Hola, María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Liz? Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a 24 Horas. Hay un remesón en la Secretaría de Salud que era dirigida por Lenin Mantilla, quien fue el primer funcionario en dejar el cargo tras el inicio de la investigación. Fausto Yepes informa. La decisión del alcalde de Quito, Jorge Yunda, de desvincular a varios de sus funcionarios de la alcaldía, dice, según el comunicado, que tiene que ver con la tranquilidad de los ciudadanos de Quito y para facilitar la intervención de las autoridades de control. En este comunicado no se especifica en número ni los nombres de quienes serán ya separados de la administración de la alcaldía. Sin embargo, el alcalde ha dicho, he decidido aceptar la renuncia de varios colaboradores de esta administración que deberán, dentro del debido proceso, realizar sus descargos en relación a las diferentes denuncias que han aparecido. El alcalde Yunda ha solicitado también la intervención de la Comisión Anticorrupción y de la Contraloría General del Estado para que realice un examen especial a las adquisiciones cuestionadas. El mayor accionista de la empresa que vendió las pruebas de PCR para detección de COVID-19 al municipio de Quito tiene una reciente historia de procesos judiciales relacionados con presuntas irregularidades en la contratación pública. Juan Alejandro Vinelli es uno de los accionistas de empresas creadas en paraísos fiscales y que fueron parte de los llamados Panama Papers. En 2016, en pleno estallido del escándalo de los Panama Papers, el mundo conoció los nombres de cientos de personajes que se valieron de empresas offshore para guardar fortunas y ocultar negocios en todo el mundo. En esta larga lista del capítulo de Ecuador de los papeles de Panamá aparece Juan Alejandro Vinelli y su familia con la empresa Maxon Portfolio Corp. El contratista del municipio que vendió las 100 mil pruebas PCR para detección de COVID-19 con supuesto sobreprecio, tema que es investigado ya por fiscalía. No se trata de personajes nuevos en la contratación pública de Ecuador. De hecho, en 2016, la empresa offshore de los Vinelli fue investigada por firmar contratos de asesorías a empresas a las que se les garantizaba contratos con el Estado ecuatoriano. Este tema ampliamente difundido en los medios nacionales en el auge de los Panama Papers causó conmoción pues los documentos daban cuenta de contratos millonarios de 60 y hasta 293 millones de dólares. La empresa Maxon, la offshore de Panamá de los Vinelli, firmaba fuera del país un contrato como este con la empresa Biofarma en la cual textualmente se responsabiliza en hacer sus máximos esfuerzos para promover la firma de un contrato de venta de productos farmacéuticos para abastecer a la red pública de salud de Ecuador y se compromete a poner su esfuerzo para lograr este fin. En buen romance, su asesoría prácticamente le garantizaba un contrato en el sector público en Ecuador. El caso llegó a Fiscalía, los Vinelli negaron que se haya ejecutado este acuerdo, pero el contrato y las firmas fueron parte de la investigación. Incluso, el contrato de Biofarma con la estatal de entonces, en Farma, se firmó. Ha sido una dinámica habitual en las empresas de quienes aparecieron con sus conexiones en los Panamá Papers de 2016. Intentamos sin éxito conseguir una entrevista televisada con Juan Alejandro Vinelli, accionista de Salumet S.A. No obstante, asegura que toda la información del contrato con el municipio se la entregará a Fiscalía para las investigaciones. Fausto Yepes, 24 horas. El semáforo rojo continúa encendido en la capital, pero en las calles se vive un color amarillo intenso. Según las autoridades, cerca de medio millón de personas retomaría actividades a partir del 3 de junio. Estas y otras recomendaciones se perifonean en algunos sectores de la capital. Los funcionarios municipales llegan acompañados de militares y les recuerdan a quienes están en la calle que en Quito, el semáforo rojo continúa encendido. Sin embargo, cuando ellos se van, el comercio informal vuelve a apostarse en las calles. Aseguran que es la única forma de sobrevivir en medio de esta crisis, que no es solo sanitaria, sino también económica. Otros, en cambio, buscan nuevas formas de conseguir el sustento, como estos jóvenes, que pintan círculos en las veredas por pedido de los dueños de locales comerciales que se alistan para regresar a sus actividades, como en el caso de Nelly, cuya peluquería ha estado cerrada por más de 70 días. Pero dice que es momento de volver. Estamos comenzando con señalización, haciendo limpieza, sacando más acá afuera para poder atender una persona nada más y ver pues cómo nos va. Sin embargo, otras personas sienten temor ante la llegada del semáforo amarillo a la capital. María Coyaguazo tiene un local de frutas y verduras en el sur de la ciudad y aunque ella siempre cumple con todas las medidas, dice que no sabe si las demás personas lo harán. Estamos en más miedo por cuanto a que se acumula más la gente. Ahora es común ver a quienes transitan con estos trajes. Dicen sentirse un poco más protegidos y aseguran que los utilizarán aún con mayor frecuencia cuando el semáforo cambie a amarillo, es decir, el próximo miércoles. Y es que según las propias autoridades municipales, se estima que cerca de medio millón de personas saldrá a las calles en esa fecha para realizar sus actividades. Por ello incluso sostienen que se podría reactivar un 40% del transporte público y se plantea una tarifa cero. La moneda, el efectivo, el circulante, es un alto medio de contagio. Entonces lo que queremos es evitar que la gente utilice dinero y que pueda ser este un potencial transversor del virus. Sin embargo, esta propuesta aún deberá ser debatida por el Consejo Metropolitano, que se encargará de tomar una decisión respecto a si el pasaje tendrá o no costó. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Una semana después del cambio a semáforo amarillo, Guayaquil registra menos contagios de coronavirus y las cifras de muerte se ubican por debajo del promedio antes de la pandemia. La próxima semana el COE cantonal se reunirá para analizar las nuevas cifras. Guayaquil sigue avanzando hacia su nueva normalidad después de la crisis sanitaria que enfrentó la ciudad durante marzo y abril. Así al menos lo demuestran las cifras. Según el Ministerio de Salud Pública, los nuevos casos van en descenso. Solo el miércoles 26 de mayo se registraron 9.637 casos de COVID-19 y este viernes 9.653. Es decir, en 72 horas se presentaron apenas 16 nuevos contagios. Otro dato que alienta a las autoridades es el índice de mortalidad durante estos días. Este se ubica incluso por debajo de los promedios registrados antes de la emergencia. Datos del municipio de la ciudad revelan que hay cero muertes por sobre lo normal durante ocho días saltados. Atrás quedaron los días en los que los guayaquileños vimos morir a casi 500 personas diariamente a causa del virus. Lo que empezamos a ver nuevamente son pacientes que tienen otras patologías. Se puede decir dilatado un poco su tratamiento producto de la pandemia, más infecciones por coronavirus. Actualmente, según confirman las autoridades, los hospitales del puerto principal, tanto públicos como privados, cuentan con camas disponibles para atender nuevos casos de coronavirus de ser necesario. Se habían inicialmente cerrado algunas salas, pero se las han reabierto. Y aunque gran parte de la población está ya en sintonía con las nuevas reglas, las autoridades municipales admiten que hay sectores como la entrada de la 8, Bahía y algunos barrios de las parroquias Jimena y Tarqui, en los que su gente ya vive en semáforo en verde. Para estos casos, se instalarán puntos de atención médica temporal. Recién los está abriendo, pero cuidado, abrirlos de golpe es peligroso. Abrirlos de golpe significaría una nueva ola de contagios y volver al semáforo en rojo. Aquí vamos paso a paso con las incomodidades que como adultos tenemos que soportar. El Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal se reunirá el miércoles de la próxima semana para analizar el avance del virus en la ciudad. Mucha atención, formalmente Daule pasará a semáforo verde el próximo 2 de junio. Así lo acaba de resolver el COE local. Dayana Monroy informa. Y tal como lo anticipaba el alcalde de Daule, presentó su iniciativa ante el COE cantonal de llevar al cantón hacia el semáforo verde. El COE en una sesión aceptó la moción del alcalde, quien es también presidente del COE cantonal, por lo que ya es formal. Desde el próximo martes 2 de junio, Daule se convertirá en el segundo cantón del país y en el primero del Guayas en estar en semáforo verde. Esta decisión se tomó porque según el alcalde y los registros que maneja, ya el 60% de las personas que viven en Daule han pasado el virus. Antes, cuando tomó la primera decisión y se convirtieron en el primer cantón en pasar a semáforo amarillo, aseguraban que el 30% de la población ya había tenido el virus. Ahora los datos que manejan es que el 60% de los dauleños ya habrían pasado por la enfermedad. Además, se tomó en cuenta que el número de fallecidos ya estaba en un número normal, como antes de la pandemia, al igual que la última persona que padecía de COVID en el hospital, fue dada de alta. Y es como Daule, tal como lo decíamos antes, se convirtió en el primer cantón del Guayas y en el segundo del país en tomar la decisión de ir hacia el semáforo verde. Desde el próximo martes 2 de junio, Daule ya estará en este color de semáforo. En este momento, nos trasladamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito para que Daniela Valencia nos amplíe esta información. Hola, Daniela, adelante. Buenas tardes compañeras, amigos televidentes, así es, nosotros nos encontramos en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre de la capital, donde ya se afinan los últimos detalles para lo que será el retorno de actividades de los vuelos comerciales a partir del próximo 1 de junio. Nosotros hemos realizado un recorrido y hablamos con el gerente de comunicación de Quito que nos comentó que el lunes ya hay programados dos vuelos, uno hacia la ciudad de Loja y otro hacia la ciudad del Coca. En cuanto a los vuelos internacionales, en los próximos días hay varios programados, pero aún no han sido confirmados. Tenemos ya varios para esta semana, sobre todo hacia los Estados Unidos, y algunos anuncios también ya en el recurso de las semanas hacia España. En cuanto a las medidas de seguridad que se han adoptado, se han dispuesto señalética, tanto vertical como horizontal en las áreas del aeropuerto, también puntos de desinfección, y cámaras térmicas para comprobar la temperatura de los usuarios. Escuchemos lo que dijo el gerente de comunicación de Keyport. Pues en primer lugar deben presentar al ingreso sus documentos de viaje, van a pasar por un control de temperatura, recibirán gel desinfectante y se verificará también el uso adecuado de la mascarilla. Ninguna persona que no cumpla estos requisitos podrá ingresar a la terminal. También tendrán que pasar sobre una alfombra desinfectante que permitirá la desinfección de su calzado y de las ruedas de su equipaje. Medidas que demuestran que es posible volar con seguridad aún en medio de la pandemia. Ahora resta el compromiso y la responsabilidad de cada ciudadano. Esto es lo que les podemos compartir al momento la ampliación de esta información en nuestra emisión estelar. Una excelente tarde. Para ti también una excelente tarde, Daniela. Muchas gracias. Y un acuerdo ministerial enviado ya al registro oficial por el Ministerio de Defensa con base en disposiciones de las Naciones Unidas autoriza a los miembros de las Fuerzas Armadas a la utilización de armas según el uso progresivo de la fuerza ante situaciones de amenaza. En octubre los manifestantes no solo violentaron y secuestraron a miembros de las Fuerzas Armadas, también intentaron ingresar a cuarteles militares donde se almacena armamento. Si en un futuro situaciones como estas vuelven a presentarse, los miembros de las Fuerzas Armadas podrán hacer uso progresivo de la fuerza. Así lo explica el ministro Osvaldo Jarrín. Este acuerdo ministerial es un procedimiento que se viene aplicando desde hace mucho tiempo como normas de comportamiento y que venían como un anexo a todo tipo de operación militar que se realizaba. Los militares se emplean de una forma progresiva, racional, gradual, basados en la necesidad, que son los parámetros fundamentales para poder emplear las armas, no solamente las armas de fuego, porque hay cinco categorías. El reglamento que fue ya enviado al registro oficial lo trabajaron durante mucho tiempo y se enmarca, según el ministro, en disposiciones de las Naciones Unidas. Cuando hablamos de derechos humanos en la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas, está estableciéndose todas las medidas que se pueden aplicar para los funcionarios que están participando en el cumplimiento de la ley, exigiendo el cumplimiento de la ley. En una democracia es muy importante que existan reglas, normas y leyes, y esta es una de esas. Yo creo que estas normas son para proteger a la sociedad. El momento en que ese cuartel es atacado y se apodrean de armas, se pone en peligro a toda una sociedad. Recuerdan que la libertad de movilización y protesta está garantizada, pero sin poner en riesgo a la democracia y al pueblo. Sin violencia, sin agresión y sin atentar a la vida y a los bienes. Para esto dice el general Hernández que el desconocimiento no exime de responsabilidades. Sabe a qué tiene que atenerse y más tarde no tendrá que reclamar porque es parte de la ley y del cumplimiento de las normas para estar con una sociedad dentro de un orden establecido. Esta disposición entrará en vigencia una vez publicada en el registro oficial. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas. El Fideicomiso Sumar Juntos, que se constituyó con un aporte inicial de 10 millones de dólares del Banco Pichincha, alcanzó los 15.8 millones hasta el 18 de mayo. El Fideicomiso Sumar Juntos de Banco Pichincha ha reunido 15.8 millones de dólares hasta el 18 de mayo de 2020 en insumos para la lucha contra el COVID-19. El fondo se constituyó el pasado 2 de abril de 2020 con un aporte inicial de 10 millones de dólares. El Fideicomiso destinó hasta el 18 de mayo 10.4 millones para la compra de equipamiento como camas hospitalarias, ventiladores, medicinas, pruebas de diagnóstico para COVID-19 e insumos de bioseguridad como mascarillas, guantes, trajes y batas quirúrgicas. La entrega de los recursos adquiridos se entregó a 22 hospitales del país ubicados en las provincias de Chimborazo, Guayas, Los Ríos, Manaví, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo. El informe emitido por el Banco detalla que el trabajo se realiza está en coordinación con el Ministerio de Salud y tiene la asesoría de varias universidades del país. Carla Cerón, 24 horas. Estamos de regreso con más noticias. 561 matrimonios que fueron suspendidos por la emergencia sanitaria están siendo reprogramados por el Registro Civil de Guayaquil. Se ha puesto en marcha un protocolo para llevar a cabo la ceremonia en donde solo pueden ingresar los novios y dos testigos. Están legalmente unidos en matrimonio. Es amor en tiempos de COVID-19. Ezequiel e Inés son parte de los 561 matrimonios que se suspendieron en los meses de marzo y abril por la emergencia sanitaria. Con el cambio de semáforo se dio paso a reagendar estas uniones tomando todas las medidas. Y a esto ya logramos hasta 107 reprogramaciones. Este es el matrimonio número 26 que se ha dado, lo cual estamos tomando, como ustedes pueden haber visto, todas las medidas de protocolo. Parte del protocolo en estos matrimonios es que solamente puedan ingresar a la sala los novios y dos testigos. En la ceremonia, que aunque no tenía el mismo marco de asistentes, el amor del uno por el otro era suficiente para que este momento sea inolvidable. La verdad que estábamos, no sé cómo decirlo, sí, ansiosos y como a la expectativa de ver cuándo nos podíamos casar. Con una relación de más de tres años, Ezequiel cuenta que su familia tenía que llegar de Argentina entre el 16 y 18 de marzo, justo el tiempo en que cerraron operaciones los aeropuertos. Hoy los unía a un celular. O sea, están presentes de alguna manera, o sea, un poco tristes porque no están acá, pero sí me acompañan desde a la distancia. Organizar todo en un par de días tampoco fue cosa sencilla, como lo cuenta la flamante novia, quien no tuvo que quitarse la mascarilla para denotar su alegría. Ahora empezaron a vivir juntos. Sí. Sí, nos falta el eclesiástico, pero bueno, eso ya vamos a ver más adelante. Por ahora se está dando prioridad a este grupo. Paulatinamente, conforme vaya mejorando la situación, se dará paso a más trámites. En estos momentos de alegría y saber que tenemos que reactivar cada uno de los servicios. Y así, con un beso poco convencional, sellaban este lazo. Por lo menos civilmente. La fiesta vendrá después. Valery Villala, 24 horas. Revisamos información internacional. En Estados Unidos, 500 soldados de la Guardia Nacional fueron desplegados para restablecer la calma en Minneapolis tras la tercera noche consecutiva de disturbios por la muerte de un hombre afroamericano. Esto durante su arresto por la policía. Una comisaría fue incendiada por un grupo de personas furiosas en Minneapolis, Estados Unidos, a modo de protestas por la muerte a manos de la policía del afroamericano George Floyd. Además, decenas de locales comerciales fueron saqueados. Ante los desmanes registrados, esta localidad amaneció con cientos de soldados en las calles tras una nueva noche de disturbios. El despliegue de la Guardia Nacional se realiza con el fin de tratar de contener las protestas, garantizar la seguridad de las personas y los bienes. 500 uniformados fueron desplegados en Minneapolis para restablecer la calma. Los manifestantes denunciaban la brutalidad policial contra los afroamericanos. Espero que haya una condena, no absolución, nada de eso. Queremos una condena, exigimos una condena. Todas estas personas nos unimos, defendemos algo. Es hermoso, es un día glorioso. El FBI abrió una investigación y los cuatro policías implicados fueron despedidos, pero aún no se presentaron cargos contra ellos. El fiscal general de Minnesota, Kate Ellison, dijo que espera que en breve haya una acusación formal contra los cuatro oficiales de Minneapolis. Floyd, de 46 años, falleció el lunes pasado por la noche después de ser detenido bajo sospecha de haber intentado usar un billete falso de 20 dólares en un supermercado. Según un video captado por un peatón, durante el arresto, un oficial lo mantuvo en el suelo, inmovilizado con una rodilla sobre el cuello, mientras él le decía que no podía respirar. Tras quedar inmóvil, fue trasladado a un hospital donde declararon su muerte. La indignación acrecentó en Estados Unidos, pues las protestas se extendieron por varias ciudades, desde Nueva York hasta Los Ángeles. Angie Torres, 24 horas. Teleamazonas presenta 24 horas con María Isabel Carminiani. Buenas tardes, revisamos ahora las noticias de la comunidad. Comenzamos contándoles que dos personas perdieron la vida y otras dos resultaron heridas en el colapso de una vivienda de tres pisos anoche en el sector de San Roque. Totalmente destruida quedó la vivienda ubicada en las calles Rocafuerte y Fray Pedro Pescador en el centro de Quito. Se trata de una casa que permanecía abandonada y que era habitada por siete personas de la calle, de las cuales cinco sobrevivieron. Un cadáver corresponde a una menor de edad. Eran recicladores, reciclaban cosas así, botellas, papel y así reciclábamos las personas que vivían ahí. A las nueve y cincuenta y cinco de la noche la casa empezó a desmoronarse. Las pocas personas que se encontraban en ese instante en los alrededores de la casa corrieron rápidamente. En distintas horas de la madrugada a la una y cuarenta y tres y cuatro y diecinueve los casacas rojas rescataron a dos ciudadanos que quedaron bajo los escombros de la estructura. Se hace tareas de evacuación se retira de escombros y se puede evacuar a dos personas de sexo masculino quienes fueron evaluadas por paramédicos del cuerpo de bomberos. Los bomberos además lograron rescatar a una perra con sus cuatro cachorros que se encontraban en el momento del colapso. Afortunadamente los vecinos del lugar adoptaron a los canes. Los afectados fueron trasladados al hospital Enrique Garcés en el sur de la ciudad. Aún se desconocen cuáles fueron las causas del desplome del inmueble. En Quito Carla Cerón 24 horas Fue capturado José S quien se encontraba prófugo de la justicia desde hace varios meses y era uno de los más buscados de la ciudad. Fue detenido en el sector del Inca en el norte de Quito cuando se encontraba dentro de una camioneta sin placas. Al momento de su captura portaba una cédula de identidad falsa. Una de las pistas para corroborar que se trataba de él fueron sus tatuajes en el brazo. José S estaba acusado de portar sustancias ilegales y ayer fue puesto a las órdenes de las autoridades competentes. Tenía la difusión Rafa en este caso por tendencia de estupefacientes y sustancias. Todavía de... Estaba con una sentencia de 20 meses lo cual él cumplió seis meses en Cerece en Atacunga lo cual mediante la situación de romper las partes de las mallas se dio a la fuga por lo cual fue requerido por la Policía Nacional por la Interpol siendo capturado el día de hoy. Se encontraba en un vehículo en una camioneta doble cabina sin placas lo cual eso fue una dierta para la Policía Nacional para inmediatamente ver su captura. En otro tema el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín confirmó que debido a la crisis y a la emergencia sanitaria y por la disposición del presidente de ahorrar recursos este año no se realizará el acuartelamiento militar. El presidente de la República ha dispuesto el aporte de todas las instituciones incluyendo Defensa Nacional y nuestro aporte está no solamente en reducir gastos en gasto corriente sino también en gastos de inversión y uno de los ahorros será en no realizar el acuartelamiento de conscriptos en este año nos correspondía acuartelamiento de diez mil efectivos no lo haremos y eso es un significativo ahorro económico para el Estado y para nosotros obviamente vamos a tener que asumir tareas trabajos internos sin ayuda del personal de conscriptos eso es un esfuerzo adicional al interior de los cuarteles que cumpliremos en el hospital Andrade Marín de Quito niegan que los pacientes de esta casa de salud que tienen VIH no puedan acceder a su tratamiento y que al momento tienen en stock todos los antirretrovirales en el hospital Andrade Marín de Quito niegan que los pacientes de esta casa de salud que tienen VIH no puedan acceder a su tratamiento su director médico Miguel Moreira afirma que al momento tienen en stock dieciséis tipos de antirretrovirales la verdad no entiendo por qué se dijo esto de los pacientes y de la defensoría porque nosotros tenemos total abastecimiento en este momento la aclaración del hospital llega tras la denuncia de un paciente que desde hace dos meses no podía acceder a un fármaco llamado Ratelgavir sin embargo en el hospital reconocen que durante unos días no hubo el fármaco porque este se acabó y adquirieron uno alternativo y este fármaco Dolutegravir acaba de ingresar ayer en una cantidad suficiente para atender a toda la demanda de los pacientes Moreira niega además que el desabastecimiento sea recurrente y que sea comprado a un solo proveedor como se asegura desde la defensoría del pueblo de todo lo diverso de fármacos antirretrovirales tres están en el catálogo electrónico nada más el resto todos se compran por subasta y ningún fármaco se compra por régimen especial en esta casa en esta casa de salud se atienden 1200 pacientes con VIH el tratamiento con antirretrovirales les permite reducir la carga viral de su organismo y mantener sus defensas elevadas María Isabel Carminiani 24 horas momento de hacer una pausa comercial pero enseguida regresamos con más noticias de la comunidad y también con algunas opciones para ustedes el fin de semana volvemos enseguida con más noticias